Iniciamos en 1968 en la industria de la radiodifusión y el periodismo, ahora TV Milet Noticias en www.milet.com, síguenos. Gracias por continuar con nosotros, en este su programa Línea en Alta Tensión de todas las estaciones Superestéreo Milet, le agradecemos que nos esté escuchando en este momento, tenemos una entrevista muy especial con el doctor Andrew Alexi Almazán Anaya, Discovery Channel lo reconoce como el niño genio mexicano, nació el 16 de octubre de 1994 en la Ciudad de México y a muy temprana edad y a los dos años y medio comenzó a dar muestra de su interés cultural, el doctor Andrón Almazán Anaya es director del Departamento de Psicología del Centro de Atención de Talento, joven sobredotado mexicano que a los 10 años concluyó la primaria y a los 12 la secundaria y después comenzó a estudiar simultáneamente dos carreras, psicología y medicina, estudió la maestría de educación con especialidad en desarrollo cognitivo y actualmente a sus 20 años realiza el doctorado en innovación educativa en la Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Doctor Andrew Alexi Almazán, ¿su familia cómo sobrellevó la noticia cuando se enteró que tenía esta gran inteligencia? Bueno, en general, bueno, en el ámbito familiar siempre se ha considerado, bueno, aspectos como la inteligencia, bueno, son complementos, sí son un potencial, pero lo importante es la persona. El problema fue que en ese tiempo, bueno, además de que todavía no se había desarrollado nada en sobrevotación intelectual en el país, vamos hablando del 98, el problema era principalmente la incertidumbre, entonces decían, bueno, pueden decir, sí, tiene sobrevotación, pero a su vez dicen que es CDH, y bueno, ¿cómo conocer en este tiempo que eso de doble diagnóstico no se podía dar? Y luego también, bueno, supongamos, dicen, sí, sobrevotación, y luego, ¿dónde se da la atención? ¿qué hacer? Ese era el problema principal. Por eso incluso cuando en mi familia también surgió la idea, y bueno, ya también conmigo ya cuando llegué a los 15 años, pues ya quería fundar y dirigir algo que nos permitía responder a esa necesidad educativa y psicológica en México, que es atender a estos niños y jóvenes sobrevotados. Esa es la sobrevotación, a pesar de que existe un perfil de sobrevotado que nos da características y un indicio de que podría alguien tener mayor inteligencia, bueno, sí se tiene, pues, un perfil de, pues, de esta, de, pues, de cómo es un niño sobrevotado, pero ahora tiene que hacer un examen. Es el examen de fondo obligatorio, es una Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo me dedico, primero, a esta detección por medio del perfil, que es la investigación, que es la segunda más de hecho en el mundo, y luego, después de este perfil, se hacen ya pruebas psicométricas, se tiene que obtener un colectivo intelectual mayor a 30 puntos, que es el criterio estadístico para definir sobrevotación. Ya después de esto, pues, ya se puede, entonces, ya dar una atención diferente a un niño, diferenciada del tipo que también se adapta a las necesidades, pero sí mi área es detección y la investigación también, porque, bueno, este campo está innovando, está innovando constantemente, y esto sí es parte importante de este trabajo, el que los programas de detección y de atención, pues, estén lo más actualizados posibles con respecto a los avances mundiales, pero también a la realidad nacional. Entonces, no es lo mismo necesitar un niño sobrevotado aquí que en Asia, por ejemplo, las condiciones ambientales y sociales son distintas. Gracias, doctor Andrés Alexi Almacena Naya, por este tiempo que nos da para que todo el amable auditorio conozca sobre estos temas que son importantes, en los cuales realmente se tienen muchos casos, pero poco conocimiento o dónde tienen que acudir. Le agradecemos su tiempo a las estaciones Superestéreo Miliet por haber tomado esta llamada y esta entrevista. Un placer haberlo conocido y un reconocimiento a nombre de Grupo Miliet y de nuestro presidente editor, don Miliet Livien Cahui. Ahí están las palabras del doctor Andrés Alexi Almacena Naya, un gran genio mexicano. Es tiempo de hacer una pausa comercial, pero en punto de las 4 de la tarde llegan los especiales extraídos del Arcón de los Recuerdos. El día de hoy con Alberto Barros y los grandes de la salsa. Gracias, doctor Andrés Alexi Almacena Naya.